¿Eh? ¿Qué pasa, gente? Hoy vengo a reflexionar con vosotros porque el otro día me pasó una cosa como muy crazy, ¿vale? Muy... Bro, what the fuck, holy shit. Estaba yo en Twitter diciendo que Bayonetta me parece un puto mojón cuando me vino alguien a explicarme objetivamente porque Bayonetta es mejor que Devil May Cry 5. Yo me quedé todo loco, ¿vale? Porque una de las cosas que me he enseñado en mi carrera como analista, como divulgador ¿Por qué no decirlo? ¿Con Team Creator? Es que la objetividad no existe. Porque la objetividad no es más que el sueño febril de aquellos que padecen una subjetividad no diagnosticada. De loco. Esta frase me la he inventado yo ahora en dos segundos que se note que a mí la gente me pagaba por escribir hasta que dejaron de pagarme. Y ahora me dedico a esto. Es que la objetividad es el recurso de los flipados para esconderse en una opinión de mierda. Darse más importancia de la que en realidad tienen. La objetividad es inalcanzable. Pero es que esta persona la ha alcanzado y me ha cerrado la boquita. Me ha dejado en el fango. Y no es la primera vez, ¿eh? Durante mi carrera en esto de los videojuegos muchísima gente me ha acusado de yo no ser objetivo. De que me dejo llevar por mis sentimientos humanos y que no soy capaz de alejarme de todos mis prejuicios o de mis conocimientos o mis sensaciones a la hora de valorar una obra videolúdica. ¿Y sabéis qué? Que tienen razón. Es que no soy una persona objetiva. No, la verdad es que no. Y me he dado cuenta de dos cositas. La primera. Nunca podré ser un buen analista porque me dejo llevar por mis sentimientos y el picorcito interno de mi corazón. Y la segunda. La segunda es la más importante. La segunda es quizá la que ha hecho tambalearse los cimientos de mi mundo. Que en Instangaming puedes comprar juegos baratitos y ser objetivamente menos pobre. Este canal está patrocinado por Instangaming. Abajo en la caja de comentarios tienes mi link de partner que puedes usar para apoyarme con tus compras. Ahora ya en serio. Hablemos de la objetividad en los videojuegos. La verdad es que este es un debate de mierda que tiene muchísimo tiempo y no se pone de acuerdo ni dio. Como en todos los debates, básicamente. Como la mierda esa de si los videojuegos son arte. Que siempre te sale alguien y te dice ¡Reseña! ¡Por supuesto que es arte el videojuego! ¡Si el cine es arte! ¡La literatura es arte! ¡Y la música es arte! ¡Eso significa que el videojuego que lo une todo es arte! O sea, es arte por arrastre. Como cuando sale a faena. Pero antes de volvernos locos con todo el tema de la objetividad. ¿Qué coño es ser objetivo? Que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y a la lógica. Y no a los propios sentimientos o sensaciones. Lo entiende todo el mundo. La objetividad no es lo que a ti te salga de la polla. No es decir Bayonetta es mejor que David McGrane. Aquí se trata de hechos. Y los hechos son ¿Cómo medimos los hechos de un videojuego cuando éste ataña tus conocimientos, tu cultura? Es decir, ¿cómo medimos la objetividad de un videojuego si todo lo que te pide el videojuego es subjetivo? Porque si un videojuego pretende ser arte por ejemplo significa que juega con las sensaciones. Y las sensaciones son personales. Y al ser personales no puede ser objetivo. Pero si no es objetivo... ¡Ay Dios mío! Un análisis objetivo sería algo así. Este es Dredge. Es un juego donde manejas a un barco y tienes que gestionar mediante el inventario las diferentes capturas. Hay una historia inspirada en Lovecraft. Por las noches hay muchos peligros. Los FPS y la resolución variará dependiendo de tu equipo. Cuesta 24,99 euros en Steam actualmente. Y en Instangaming lo tienes a 19,09. Y ya. Porque claro, cualquier apreciación que yo haga sobre Dredge va a ser personal. No puedo decirte si es bueno o malo porque no es un hecho constatable. Y por lo mismo, tampoco puedo decirte si jugablemente está bien o no. No, pero reseñas, cuando uno tiene un bagaje sobre videojuegos es capaz de hablar de ellos de forma objetiva. De ahí que podamos diferenciar entre buenos y malos videojuegos. ¡No! No estás entendiendo nada, compañero. Todo lo que tú digas va a estar totalmente coartado por tu experiencia y tus sensaciones. No sé por qué pongo esta voz. No sé, o sea, me gusta imaginarme que vosotros en la caja de comentarios habláis así. Sois como minions y el único que tiene una voz normal soy yo. A ver, que todos los videojuegos en la prensa suelen tener más o menos la misma nota no es cuestión ni de objetividad ni de maletines. Porque hay veces que la gente piensa que de verdad que te llega un maletín con dinero. Pero ojalá estoy dispuesto a vender mi alma en este mismo instante. Es cuestión de que hemos hecho socialmente como unas especies de baremos en el que hay una serie de cualidades que concebimos de cierta manera. Cuando todo el mundo le pone un 8 al videojuego puede que parezca objetivo. Que objetivamente ese juego se merece un 8. Pero en realidad es bastante subjetivo. Porque literalmente hemos roto el sistema de notas. Es decir, los juegos no se categorizan como se deberían. Así que socialmente cuando un juego está bien pero tampoco es un desastre solemos ponerle un 8 como para destacar que está mejor que la media. La prensa sí que debería moverse en ese baremo porque realmente las empresas y los lectores suelen usar la prensa como guía de compra. Claro, es una buena forma de más o menos ubicar a la gente que el juego pueden comprarse o no porque al final un juego cuesta 80 cucas. Pero aún así no es subjetivo. Un analista no tiene la capacidad de separarse de todas sus sensaciones y hacer un análisis pero sí que puede ser consecuente con los baremos sociales que hemos más o menos instaurado entre todos. Pero es que un análisis debe ser subjetivo. Un análisis como tal. Porque un análisis no deja de ser la visión de una persona a través de su cultura sus sensaciones y sensibilidades. Y a través de ello forma un discurso. Por ejemplo, yo hice el análisis de la cultura andaluza de Blasphemus de una forma muy personal porque yo soy andaluz y la gente que comparte cultura conmigo o que tiene ciertos conocimientos sobre esta cultura hemos podido coincidir en el pensamiento. Pero hay gente que piensa que soy gilipollas y digo patochadas. Y es bastante cierto. Me es muy difícil separar los subjetivos de los videojuegos y no sé muy bien si quiero hacerlo. Para mí Animal Crossing New Horizons es inevitablemente aquella obra costumbrista que jugué en la pandemia y que me unió a muchísima gente. Persona 5 Royal me dio un grupo de amigos cuando estaba encerrado y también es la obra que ha hecho que yo me dedique profesionalmente a los videojuegos. Y separar eso es matar todo lo que me ha dado y me hace sentir. Nier es una saga que me encanta y me encanta porque puedo compartirla con mi comunidad y nos enriquecemos con diferentes charlas. Final Fantasy 7 que es el juego favorito de todos los youtubers españoles porque en España fue un auténtico bombazo y se vivió con mucha fuerza y es parte de la experiencia. No podemos separarlo por mucho que no sea una cualidad del juego. ¿Qué coño? Es que hace poco jugué al juego más mierda al que me he enfrentado nunca y me ha encantado el puto Deadly Premonition. Es que no lo entiendo. Y mira que en cierto paremos objetivos en la mierda en FPS en resolución en gráficos es un ñordón como una catedral es impresionante. Y aún así me ha encantado es que no lo entiendo. Yo creo que a veces pensamos mucho y sentimos muy poco y no entiendo mucho por qué lo hacemos en un medio tan personal como el videojuego. Un medio que va de sentarte en tu habitación en tu salón donde sea y jugar solito y tranquilo o con gente si tienes amigos pero es que el resto pues bueno nos apañamos con lo que podemos. Así que como dije probablemente seré un muy mal analista porque en ningún momento me he preocupado por la objetividad. Pero es que os lo debo. Yo debo ser honesto con vosotros y solo puedo ser honesto si soy completamente subjetivo y me dejo llevar por las emociones que me provoca algo en un momento determinado por muy en desacuerdo que esté conmigo mismo en el futuro. Así que bueno. Debo irme a creer mejor que bayoneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!